Me gustaría porque el Partido Popular, aunque no se crea esta encuesta, el Partido Popular tendría un 27,3% de estimación de voto, pero se deja 17 puntos desde el año 2011. El principal enemigo del Partido Popular es la abstención, según el Partido Popular. Y Rafael Hernando, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, decía que el Partido Popular, hablando de esa abstención y se lo van a movilizar, en realidad ha cumplido el 83% del programa electoral. No sé si lo percibe el electorado, me gustaría que viéramos a Hernando. Nosotros llevamos en estos momentos ya cumplidos más del 83% de los compromisos electorales del Partido Popular. Este era uno de ellos, ¿no? Lo mantenemos en el Código Penal, como usted ha visto, y lo vamos a seguir manteniendo en el Senado, ¿no? Nos parece que esto es lo que nos piden los ciudadanos. Eso es en el Congreso de los Diputados, han cambiado de escenario. Cuando el día del pacto antiterrorista, pero en definitiva, esa abstención que es el principal enemigo del Partido Popular, ¿el Partido Popular podrá movilizar a la gente que piensa que a lo mejor el PP le dio la espalda cuando le votó? Vamos a ver, queda un año casi para las elecciones generales. Un año en política es muchísimo tiempo. Y yo lo que creo es que hay muchos ciudadanos españoles, muchos, que a pesar de que puedan pensar que los grandes partidos a los que han votado tradicionalmente, especialmente en el caso del Partido Popular, han tenido que aplicar unas políticas, por lo menos en economía, y en lo de la subida de impuestos diferentes a las que prometieron, que a partir de ahora, pues yo creo que es posible recuperar la ilusión, que es lo que la gente quiere, la ilusión de que somos un gran país, que los cinco millones de paraos van a dejar paso a la creación de empleo, que somos el país de Europa que más crece. Hoy mismo se han publicado las cifras de cómo van a corregir al alza el crecimiento de todos los países europeos, debido a la bajada del petróleo, debido a lo que sea, pero de todos los países europeos, el que más va a crecer, según la Unión, no según nosotros, es España. Como somos un gran país, pues tenemos que recuperar la ilusión. ¡Gracias!